Y ahora sí, vamos a hablar rápidamente de la Liga Esperanzina. Este fin de semana se juega la quinta fecha de la zona sur y vamos a tener un fin de semana con partidos más que interesantes. Primero vamos a hablar de lo que respecta a la zona sur y después de la zona norte. Hoy tenemos actividad, hoy juega Argentino, así es que el partido no se suspende. Vamos a ver cómo continúa el clima durante el resto del día, pero Argentino estará jugando como visitante ante Argentino de Frank. En la venancia de Ratge, el equipo de Castor Soria buscando conseguir su cuarta victoria en el campeonato. Si hoy Argentino gana, estará parcialmente en la punta del torneo junto con Atlético Frank y Concentral. Vamos a ver por qué no es fácil el partido que tiene el equipo San Carlino, pero Argentino de Frank tampoco es, creo, el mismo del año pasado. Viene de perder por la mínima ante el Depor. En condición de visitante, aquella derrota de Argentino de Frank, ahora juega como local. Vamos a ver cómo le va al equipo de Castor Soria en este enfrentamiento que tendrá esta noche 20-30 en reserva, 22-15 en primera división. Y después, el día domingo, tenemos un partido más que interesante porque Atlético Frank estará jugando ante Central. Bueno, viendo que se enfrentan entre ellos, más allá de que Argentino gane, no va a terminar la fecha como puntero porque evidentemente uno de los dos, Central o Atlético Frank, o quizás los dos, si es que empatan, estarán en la punta del torneo. Pero se enfrentan este domingo en la cancha auxiliar de Central. Se estarán enfrentando el conjunto Zavalero y el equipo Frankino. Probablemente desconocemos cuál es el nivel de Atlético Frank porque no lo hemos visto durante el año, pero va a ser la primera vez que vamos a ver si este equipo realmente puede ser uno de los protagonistas o de los animadores del torneo. Lindo partido que vamos a tener el domingo en la cancha auxiliar de Central. Y el Depor, por su parte, estará jugando como visitante ante Atlético Pilar, ante el equipo donde juegan San Carlinos como Renal Garuti, como Lucas Minardi. Un rival que puede llegar a complicar al Depor. Vamos a ver qué sucede el día domingo con este partido. El equipo de Mauro Martínez que va por una nueva victoria. Viene de ganar los últimos dos partidos y va por la tercera victoria consecutiva que lo dejaría realmente muy, pero muy bien posicionado. Además, se van a estar dando estos cruces. Mitre estará jugando ante Libertad en Esperanza en el Pancho Ominal. Belgrano de Zapareira estará buscando la recuperación. Cuatro derrotas para el equipo que dirige un amigo como Santulli Soldati. Belgrano de Zapareira estará jugando como local ante Defensores. Y Argentino de López estará recibiendo en su cancha, en su reducto a Unión de Esperanza. En zona norte se va a estar jugando la séptima fecha y estos van a ser los compromisos. Esportivo del Norte estará recibiendo al Deportivo Elisa. Juventud de Humboldt será local del Tiro Federal de Felicia, quien es el último del campeonato. Libertad de Nelson será local de Juventud de Esperanza. San Martín de Progreso recibirá en el Emiliano Sala a Boca de Nelson. San Lorenzo, que está segundo en la zona, estará recibiendo en su cancha a Sarmiento de Humboldt, allí en el Delfo Yori. Alumni de Laguna Paiva, puntero del campeonato, estará jugando como local ante Domingo Faustino Sarmiento. Nunca fui a la cancha de Alumni de Laguna Paiva este año. Alumni pinta bien, pinta que puede llegar a dar que hablar. Unión de Santo Domingo estará quedando libre en esta fecha 7 de la zona norte de la Liga Esperencina. Vamos a ver, esperemos que el domingo esté lindo, que se pueda llevar a cabo la actividad de esta Liga Esperencina, que está cada día, cada fecha, más apasionante. ¡Gracias! ¡Gracias!